¿Qué tal amigos? Muchas gracias por visitar mi canal. Te invito a que te suscribas, solo dale click al botoncito este que te está apareciendo aquí en la parte inferior del video y activas esta campanita amigo para que estés pendiente de las notificaciones que te lleguen cuando suba algún material nuevo con una nueva oportunidad para ganar dinero. En la descripción del video te dejo este enlace que dice monedas gratis recomendadas, solo dale click y te llevará a esta lista de los proyectos que más te recomiendo para que ganes monedas. Además me puedes seguir en Facebook, mi sueldo en línea, te la dejo en la descripción y activa lo que es la opción de ver primero para que seas de los primeros cuando suba material nuevo. ¿Qué tal amigos? Para este video les traigo otro retiro más de esta plataforma que se llama CryptoTab. Actualmente tengo 0.00024 de Bitcoin. El mínimo de retiro es 0.0001. Tengo 24 veces el mínimo para poder retirar. Lo que equivale a poquito más de un dólar. Así es de que voy a hacer el retiro en este momento amigos y después de que haga el retiro te explico todo el funcionamiento para que veas qué hay que hacer y cómo se puede ganar Bitcoin prácticamente sin hacer nada. Entonces vamos a ir aquí a donde dice retirar. Y aquí vemos un letrero pues de que ya en la edición pasada también apareció. En donde nos dice que por la cuestión de los mineros tarda un poquito en hacerse la transacción. Pero pues si llega ¿no? A mí me han estado llegando todas. Aquí está el historial de pagos. Todos se han procesado de manera correcta. Son 5 pagos que he hecho a esta cartera. Y pues vamos a hacer el pago número 6 en este momento. Vamos a darle aquí para atrás. Vamos a poner que quiero retirar el máximo que es esto. Lo que equivale como puedes ver a un dólar aproximadamente. Vamos a poner la dirección. Que es la misma dirección que estaba utilizando para los retiros. Vamos a confirmar. Si mira esta es la que estaba utilizando. Entonces ahí está la dirección. Vamos a ponerle el total. Y vamos a activar el no soy un robot. Y vamos a darle en retirar. Ahí está amigos. Dice que la solicitud fue creada con éxito. Y solo me queda esperar un par de días a que se verifique el saldo. Me han estado llegando sin problema lo que son los retiros. Este es el retiro número 6 de esta plataforma que he estado trabajando. Entonces ahora te explico amigo. Qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer. Para que empieces también a ganar si deseas empezar a ganar con esta plataforma. Aquí está luego el enlace de registro. Te voy a dejar este enlace. El cual te va a llevar directamente a esta pantalla. Lo único que tienes que hacer aquí es darle donde dice descargue el navegador de CryptoTab. Es un navegador que puedes utilizar de forma normal. Como utilizas Google o como utilizas para navegar en internet. Para ver videos. Y pues entre más se usa este navegador más Satoshis ganas. Mientras lo tengas abierto el navegador. Vas a estar ganando, minando pues con la potencia de tu computadora. Es muy importante lo que te voy a decir aquí amigo. Mira, hay muchas personas que explotan pues al máximo lo que es este navegador. Y ponen lo que es. Aquí está la potencia. Mira, entre más le des y te fijas. Más aumenta lo que es la potencia de minado. Entre menos lo pongas, pues menos la potencia. Minas menos, pero dañas menos tu equipo. Hay muchas personas que lo utilizan todo el tiempo al 100%. Al mismo tiempo que están navegando. Que tienen programas abiertos. Entonces, tu procesador pues, tu computadora está trabajando todo el tiempo al 100%. Se están utilizando todos los recursos al 100%. Y pues eso sí, al paso del tiempo te daña lo que es tu equipo. Entonces, yo en mi caso la utilizo más o menos aquí. Más o menos a esta. Cuando no estoy trabajando que la dejo abierta toda la noche. Que es la mayor parte de las veces. Porque aparte trabajo otra plataforma de EdinarCoin. Pues por lo que dejo el computador abierta. La dejo por aquí así en la noche. Cuando no estoy haciendo nada. Y cuando trabajo, por la mañana que pongo a trabajar pues con programas y otras cosas. Pues ya la potencia de la minería la pongo más o menos por aquí. Para no dañar pues, sobrecalentar pues lo que es el equipo. Entonces, dependiendo de tu equipo. Pues tú verifica ahí que tanto es lo que puedes poner en potencia. La puedes poner menos, la puedes poner más, a la mitad. Y en base a eso pues es como vas a estar minando. Aparte, te digo el programa de referencias. Las personas que se descarguen este navegador. Aquí es muy sencillo. Nomás se descargan, lo instalas. Y una vez que lo instales, como cualquier programa, pues le das a instalar. Lo ejecuta, se va a ejecutar el programa. Y tendrás aquí, lo abres como cualquier navegador. Y tendrás aquí esta bolita que dice CryptoTab. Que cuando le das a activar, pues empezarás lo que es la minería. Y también el programa de referencia. Mira, el programa de referencia. Varios niveles. Aquí están los niveles, mira, de referencia. Ganas un 15% por tus usuarios, tus referidos del primer nivel. Un 10% de lo que minen. Aquí se gana por lo que minen tu segundo nivel. 5% de tercer nivel. En fin, así hasta un nivel 10 en el que gana 0.0625% de tu décimo nivel. Actualmente yo solamente tengo... Aquí está. Tengo, bueno, 79 personas que se han registrado. Hay 61 personas en mi primer nivel. De las cuales 10 están minando. Y 4 del segundo nivel están también minando con su computadora. En este momento, pues, que la tienen encendida. Es decir, yo estoy ganando un 15% de mi primer nivel. Y un 10% de estas 4 personas que están minando. Entonces, entre lo que ganas por la referencia. Y entre lo que ganas por minar directamente con tu computadora. Aquí con las potencias. Pues, pues, todo se acumula y se viene aquí a tu balance. El mínimo retiro es 0.0001. Es decir, aquí debería de haber un 1. Yo tengo, si te fijas, 22 veces ya lo que es el mínimo de retiro. Al mínimo de retiro llegas muy rápido. Si tienes un buen equipo y aparte si compartes y haces un equipo de minado, pues, en la referencia. Pues, con más razón se completa de manera muy rápida lo que es el mínimo de retiro. Te digo, yo llevo 4 retiros y seguimos ganando. Así es de que, pues, te voy a compartir también. Mira, en tu teclado le puedes dar a la combinación de teclas que son Control, Alt, Suprimir. Y te saldrá, pues, el administrador de tareas. Que es como este, en donde, pues, puedes ver tú el porcentaje que se está utilizando de tu CPU. Para que te digo que no lo sobrecalientes, pues. Me interesa que ganes monedas, pero no quisiera que dañaras tu equipo. A mí nada me cuesta decirte que lo pongas al 100% y vas a ganar muchas monedas. Vas a minar mucho y vas a ganar mucho. Pero, si eso va a dañar tu equipo, pues, ¿no? Entonces, la idea es que aprendas a utilizar este explorador de la forma correcta, amigo. Para, pues, que no vayas a dañar tu equipo, ¿no? Mira, aquí lo tengo al 100% y si te fijas subió casi, bueno, al 99%. Mira lo que es el uso de mi CPU de la computadora. Ahora, pues, le estoy minando a toda la potencia, pero estoy también sobrecalentando lo que es mi equipo. No tengo nada abierto más que lo que es el Camtasia. Aquí está, mira, el Camtasia abierto. Entonces, esto es lo que no debes de hacer. Lo recomendable es que tú cheques aquí, abras el administrador de tareas con Control-Alt-Suprimir y tú verifiques aquí en lo que es la barrita esta de la potencia. La mueves y si te fijas la puse, mira, aquí. Y fíjate cómo bajó la potencia, ¿no? Está bajando a 69, 71. Ahí está entre 69 y 70. Este es un buen porcentaje. No estás dañando, no estás sobrecalentando tu equipo. Te digo, tú conoces tu equipo, dependiendo del equipo que tengas. A lo mejor tienes un muy buen equipo en el que lo puedas poner aquí y también estés en un 80, un 70%. Incluso si tu equipo no es muy bueno, pues, puedes bajarle aquí un poquito más. Y acá verás lo que es el porcentaje. Si te fijas, mira, bajó a un 50%. Entonces, lo que te recomiendo nada más es que no vayas a hacer esto, pues, que vayas a ponerlo al 100%. Y aparte, estés utilizando programas abiertos al mismo tiempo. Porque entonces, sí, tu equipo, al paso del tiempo, pues, se va a dañar, ¿no? Entonces, en mi caso, yo lo dejo por aquí así. Un poquito más de la mitad. Yo lo manejo entre un 75 y un 80% aquí. Entonces, ese es mi porcentaje, ¿no? Pero, pues, tú sabrás, tú conoces tu equipo. Lo que sí te digo, te repito, y es importante, no lo sobrecalientes para que, pues, no se vaya a dañar, ¿no? Como te digo, quiero que aproveches la oportunidad. Yo lo estoy aprovechando, estoy ganando. Pero, pues, haciéndolo de la forma correcta no pasará nada con nuestro computador. Entonces, pues, una vez dicho eso, amigo, si deseas empezar a ganar igual que yo, te dejo mi enlace para que te descargues la aplicación. Solamente vas aquí al botón que dice, descargue el navegador CryptoTab. Lo instalas y lo pones a trabajar activando este botoncito que te aparece aquí, ¿no? Bien, amigo, pues, eso es todo en este video. Espero que aproveches. Espero que te... Bueno, ahora sí que descargues la aplicación, el explorador, úsalo. Entre más se use, pues, más monedas vas a minar. Comparte, porque entre más compartas, pues, también más monedas, más satoshis vas a estar ganando, ¿no? Así es de que, pues, es todo en este video. Te deseo todo lo mejor, amigo. Te deseo todo el éxito. Gracias y nos vemos pronto.